Esa canción que le estrenamos pero hoy La voy a volver a tocar Algo de mi grupo preferido Grupo Quintana Pero queremos ver la pista llena con esa melodía No queremos que ninguna dama se me quede Si me la se llama La cumbia de las campanitas Va a ir tocando por mi carnal Juanito El ente cachondote Venga la música Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Esta noche suena Puro cumbalero Puro cumbalero Puro cumbalero ¿Qué es? Puro cumbalero No, no, no Con el beat, con el beat, hijo Métase en el beat Métase en el beat Puro cumbalero Puro cumbalero Puro cumbalero Puro cumbalero Esta noche suena Todos a mi chamanca soy Puro cumbalero Puro cumbalero Puro cumbalero Flavio Flavio La banda sabrosa Estero mágico Estero mágico Estero mágico Siempre con el baile y goza Hasta que nos cargue el payaso Con la perra vida Puro cumbalero Puro cumbalero Puro cumbalero Puro cumbalero Puro cumbalero Echen el guardero Venga Otra vez el coro Otra vez el coro Todos a bailar Todos a bailar Todos a gozar Todos a bailar Todos a gozar Esta noche suena Puro cumbalero Puro cumbalero Agüero Sos Oye cumbala Aunque no me la creas Llegó la banda de Zampachino Nada más Zangerón y Bocaneros Dice Romaticón de El Sabor Donice Junior Nacené con Mario Un chingo de cumbalasos Green Boy Snoopy Brandy Baby Boy Junior Ruiz Joby Rifle Randy Shorty Rocky Jordi Zanarrocas Hoy Mañana Siempre Coco Cumbana Cumbana Nos den Conocen Sol En Santa Lucía Nación Nueva 10 se llegó La organización Se formó Magníficos De la cumbia Les llamó Jefe de Jefes Venga Mara Roca 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 Y todo Mañana Y se vengan para Poncho Valdés Paulina Galeno Inquieto Vázquez Chino Vález Cheroque Jiménez Venga Palameña Angie García Luisito Jiménez Unos magníficos de la cumbia Barrio Rosentos hoy Ese Roca 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 Otro cachito Venga grises Vengan los amores Conchamores Tony Vix Cuchillo sin sabor Cuchillo sin amor De grito sin amor Enredo Impláctio Chomo López La pequeña Lulú Huevo Este aniversario Cumana Infamosos del barrio Con la voz del diablo La más Que cumplió Era vos La voz maldita mijo Los infamosos del barrio Ese guardero mi broli A huevo El muertero Venga el cuero Otra vez Puro cubano Puros y famos Puros y famos A huevo Porque muchos nos quieren Muchos nos soñan Malita mugre Haciendo soñan Y se ven para Morning Casper Y Olí Chalón y Líber Casos y Chupac Pollo Con Tony Young Y el Fonny Venga para el sabadoso Siete Pocona Ese perico y el chanclas Carter y Willy Y el tamales Salón Mugre Mugre y más mugre De la veinticiente Y bros we Play good Mario Prociante soy Un chingo de Cumanazos Cumanazos Soy mexicano Y no lo niego Soy ilegal No me vergüenzo Y no me arrepiento La banda sonido Mister Román El inglesino Villecino Héctor Barrios Rubén León Venimos a visitar A Cumanazos En su aniversario Gracias Cumanazos En la capital Otro cachito Cumanazos Antes de morir Queremos hacer historia Porque la banda soledera Nos lleva en su memoria La organización Y su bandera Vinchigones Que suene Pura nueva era Pura nueva era Pura nueva era Imparable Morales La banda radio Poblanita Intimable de Gelsi Nueva York Porocumal Lenecias Radio La Poblanina Quechino Scenario Felicidades Es el aniversario Cumana Y Cejanos Magníficos de la Cumbia Chivo Mix Tequi Arancito Alejandro Chavas Chino Yanes Calino Yany García Luisito Jiménez Quinto Poderoso El famoso Vale Chuponcito Angelito de la Noche Erwin Gómez Niño Fantástico Marita Miré Mayrita Medina Bubo Junior La organización Reza Ese Asa Para el Poeta Satolunga Échale Mis Rojas Grupo Quintana Hasta Poblita Capital Las Calas Ya llegamos a Alejandro Viles La Gachamacos Martirrin Chico de Amarillo La Yicubanay Ese Canelo presente Paco Los Buenos Que cuero Paco Un Pichico de Amarillo En la Capital del Mundo Cumbala Esta noche Únicamente estamos iniciando Con un tema perrón Para toda la banda Que nos acompañe En esta fiesta Damas y caballeros Coñeros 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 Sonido Con un tema perrón Focus